La mano en su vida, levantando en la cruz y caer La pueblo va a caer a bailar, para que te acompañara Si el siempre pegue de llana, y se lloran de ti Si el siempre pegue de llana, y se lloran de ti ¡Ay, dije mío! ¡Aléugue, me decía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!